En el último Boletín de Impacto Económico sobre la Actividad Empresarial a Causa del Coronavirus, realizado por la entidad, se evidencia una leve reactivación en las ventas y el aumento de los créditos y ayudas otorgadas por el Gobierno Nacional. Precisamente sobre los apoyos y créditos, el Programa de Apoyo al Empleo Formal PAEF se registra como una ayuda notable para la protección de los empleos, destinando recursos para el Magdalena por el orden de los 49 mil millones de pesos, con los cuales se han beneficiado 27 mil 800 empleados formales que corresponden a 1,449 empresas del Departamento. El 62% de las empresas beneficiadas con el PAEF son microempresas, el 29% pequeñas empresas y el 7% medianas empresas. Sobre el acceso a financiamiento y hasta el 31 de enero de 2021, se otorgaron alrededor de 39 mil 251 créditos directos por intermediarios financieros a unidades productivas en el Departamento, dentro de las modalidades comercial y microcrédito, lo que en cifras representa 1.5 billones de pesos. A través de las líneas especiales de crédito con redescuento y a corte de febrero, se desembolsaron en el Magdalena 26 mil 365 millones de pesos a través de entidades como Bancoldes, Finagro y FINDETER en su rol de banca de segundo piso. Estos resultados nos muestran leves recuperaciones en la dinámica empresarial, pero debemos seguir generando mejores condiciones y apoyando la formalización de las empresas para el acceso a programas de apoyo y otros beneficios. Gracias. Gracias.